Para mi mamá hasta el cielo le dedico este homenaje para la perla negra de Monagrillo y que viva Lucy Quintero Dice un dicho muy bien dicho que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras mi corazón se queda herido Siento penas en mi corazón Cuando se aleja de mi soledad, tristeza en mi vida Y desilusión al pensar que un día ya no volverás Dice un dicho muy bien dicho que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras mi corazón se queda herido Pensaría que tu cariño no era tan grande como decías Y mientras tanto yo en la distancia No sé si vuelvas vida mía Oh, ay, oh, pena, oh, pena, oh, ya, no, ya, 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 ya Qué pena de mí si tú te fuiste y regresas Porque estoy muy triste Dice un día y la distancia me ha olvidado Ay, qué pena de mí porque yo te he amado Ovejena, 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 jena, ya, como yo te quiero Ovejena, ovejena, jena, ya, como yo te olvido Yo me llamo, 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 oh, ya, 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 ya Ovejena, ovejena, ya, 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 ya Ella nunca florecía Yo sé de una hierba buena Hay una maca de mulantro Ay, cómo quieres que yo te olvide Ay, después de quererte tanto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Y ah, uh, uh, uh Yo bajo, ay, 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 moreno Y ah, uh, uh, uh Yo bajo, ay, 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 mi vida Claro que sí Ay, que yo sembré una hierba buena Pero donde el agua no corría Ay, que yo sembré una hierba buena Moreno de mi vida, ¿dónde está la vida mía? Y ah, uh, 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 ya, ya, y moreno Ay, moreno, ay, mi vida Ay, moreno, ay, moreno